Baila, fuma, bebe Baila, fuma, bebe Baila, fuma, bebe ¿Dónde está la chorica y se pone maniática? Baila, fuma, bebe Alójate que yo estoy querido de usted y de ustedes son psicopas Trabajando más duro que el sonido de copas Estás con un Johnny Negro, Chori quieren acari Eso es lo que a mí me dé computar Si saco la cartera, manito que asustar Yo bajo velita, te asipido fruta Las Chori me ven y eso es la computa, maluja Eso es lo que a mí me dé computar Si saco la cartera, manito que asustar Yo bajo velita, te asipido fruta Las Chori me ven y eso es la computa, maluja Yo no miento, yo sí soy malo Me gustan las gatas que me dan mis palos Quiero disfrutar mi vida antes de anciano Y al 80 con una chatica sentado en el culmado Baila, fuma, bebe Baila, fuma, bebe Baila, fuma, bebe ¿Dónde está la chorica y se pone maniática? Baila, fuma, bebe Baila, fuma, bebe Baila, fuma, bebe Tùng, tung kull, tung Tung, tung tung Tung, tung Hacia la vida y hay que gozarla Pásame en la botella de alcohol Que yo quiero vaciala Mujeres rápidas como balas Si no tiene efectivo ruede maldita rana Rana Dale, fume baby al ojo Y yo estoy claro, usted, usted es un psicopa Dale, fume baby al ojo Y yo estoy claro, usted, usted es un psicopa Eso es lo que a mí me da con p*** Si se hago la carta, la maní tú te asusta Yo bajo velita, te sirvido fruta La chuvime, ven y yo soy la con p*** maluca Ay, JNigan Dímelo, Sandovalen, lo controles Real Studio Metiendo mano Caminando ¡Suscríbete al canal!